Hay dudas que todos vamos a estar muy motivados, que vamos a dar todo, que no sé, esto es lo que tenemos que hacer, seguro, y el resto es cómo estamos en este día, cómo funcionan las cosas, qué calidad podemos poner al campo, que esto va a ser lo más importante para ir al final. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, Tony, ¿qué tal? Hola. El Chelsea es un equipo muy fuerte, física y defensivamente, vosotros llegáis un poco más cansados a este final de temporada y os está costando marcar goles, ¿cuál puede ser la clave para superar estas dificultades? Gracias. Bueno, que primero también nosotros defendemos bien, creo que esto siempre es importante si quieres pasar de una eliminatoria como esta, además contra un equipo así. La sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, Tony, José Luis Sánchez de La Sexta. Hola. ¿Se está calificando lo que estáis haciendo de milagro y de algo heroico después de cómo estaba el equipo en enero, de más de 50 lesiones, de muchos positivos por COVID, jugando con canteranos? ¿En el vestuario tenéis esa sensación de que estéis consiguiendo un milagro, de que a falta de menos de un mes para que termine la temporada podéis hacer un doblete? Bueno, claro, sabemos que como equipo y en general no ha sido una temporada muy cómoda o tranquila, pero creo que superamos mucho de estas cosas, de muchas lesiones, de no sé, también, no sé, a veces jugamos mejor, a veces peor, pero al final ahora estamos en mayo. Y estamos en las dos competiciones para ganar al final, claro, en cada competición que jugamos queremos ganar. Y estamos aquí ahora y, bueno, que ha pasado hasta ahora, ahora estamos aquí y creo que tenemos la posibilidad de pasar al final mañana. Y es un partido y, no sé, muchos hablan de, bueno, estamos cansados o tocados un poco, pero es normal, pero mañana es un partido y ahí creo que todos estamos capaces de dar todo y tenemos, claro, tenemos la idea de ganar las dos cosas que podemos. Diego Miguel Fernández, Mediaset. ¿Qué tal, Toni? Yo te quería preguntar por Sergio Ramón. ¿Cómo de importante es que haya entrado a la convocatoria y esté disponible para el partido de mañana para el equipo? Y si le ves como titular. Gracias. Bueno, la segunda es una pregunta para mixta que viene ahora, creo. Pero, claro, no tenemos que hablar de Sergio, creo, porque ha demostrado, bueno, en muchos años y además en partidos así, que importante es para el equipo. Que en esto no hay duros. Iñaki Angulo, viene de Estados Unidos. Buenas, Toni. Has comentado la segunda pregunta que tenéis que hacer más ofensivamente porque, bueno, sí que creasteis poco en el otro día. La presidencia de Hazard, te voy a preguntar por otro compañero. A team could produce more in the final third of the pitch. Eden Hazard has been playing. Could he maybe start? Would that maybe help the side? Sí, que el otro día nos controló bastante bien. As far as attacking, creating more chances goes. Bueno, también como Sergio, creo que sabemos que jugador puede ser. We all know just how good Eden can be. It's a shame that injuries have hampered Eden Hazard the last few months, but he's back. He's in excellent football shape, which is great news. He can play at that higher standard that we all know. Hopefully he can put together a run of games. No sé, en detalle, no puedo decir, porque, no sé, ha jugado un periodo de titular ahora. He's started one game recently. Para toda defensa de rival, él puede ser un... But I'm sure he can be a headache for the opponent's defence. As for how many minutes he might play again, that's not down to me, but I hope he can help the side. Hola, qué tal. Buenas. En el partido de ida, el Chelsea, en la primera media hora... In the first league meeting, Chelsea created plenty of attacking threat during the first half an hour. What do you think Real Madrid needs to do differently ahead of the second league? Is it something that Real Madrid can control? Is it to do with the tempo of the game? And how are you following a recent rest? I think maybe we didn't press as we should have at the start of the game. And it was tough in those opening exchanges because we know that they have quality footballers up front. But after the first half an hour of that first leg, we played much better. We were more compact as a unit. And we had our chances. And in the second half, despite maybe not creating lots of chances, we enjoyed very good spells of possession. And we're comfortable when we have the ball. And the second half of the question, sorry, how do I feel? Thank you very much. I think we have a lot of football and other teams. So I don't want to talk about what happens in the whole world. Of course, I like to listen to something like that, but at the end, we're doing everything to win with the team. Well, it doesn't help us much if we're the best midiocampo, if at the end, we don't win anything. I think we have a good season, but at the end, at the end, in this club, it's important that at the end, we can achieve it. And for this, we play and we work. Miguel Ángel Dara, Marca. Hello, Tony. Buenas tardes. Te quería preguntar, antes comentaba el compañero que tienes cuatro champions, tres con el Madrid, una con el Bayern. Podía ser los que tienen cinco. Te quería recordar, ¿qué piensas tú que recuerdas de aquella final de 2012 con el Chelsea? ¿Qué te enseñó? Gracias. Bueno, es verdad, pero puede ser que antes que ganas algo, tienes que sufrir un poco. Y he sufrido mucho de esta derrota, eso te puedo decir. Diario As, Carlos Forjanes. Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes. Yo te quería preguntar por un compañero tuyo reciente que ha subido de la cantera, Antonio Blanco, un centrocampista que ha jugado estos últimos partidos. Quería saber tu opinión sobre él, que llevas meses viéndole de cerca. Y si le ves preparado para, quién sabe, la temporada que viene, estar con vosotros en el primer equipo desde el inicio, formar parte de la primera plantilla. Bueno, lo bueno es que no tiene miedo, ¿sabes? No tiene miedo de tener balón, no tiene miedo de querer balón, que es lo más importante, da igual que edad tienes. Y esto ayuda, porque creo que esto podemos ver si está cómodo, si tiene el balón. Y claro, esto ayuda mucho para tener confianza, para ayudar también al equipo. Y no, yo creo que yo le veo bien. La verdad es que, claro, al final hasta ahora ha jugado poco, pero creo que podemos ver que tiene algo y tiene calidad también para jugar a un buen nivel. Esto no tengo duda. Gol, Sergio Girante. Hola, Toni, buenas tardes. Eres un jugador con personalidad, tanto en el campo jugando como fuera de él. A veces lo vemos en las redes sociales, como por ejemplo con Lucas el otro día, haciéndole la broma, ¿no?, de que no querías su camiseta. Te quiero poner un poco... No era broma, no era broma. Si tuvieses que apostar, ¿a qué apostarías? ¿A que Zidane sigue siendo vuestro entrenador el año que viene o a que no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que tiene... Si está bien informado, creo que tiene un año más de contrato, ¿no? Y entonces, creo que sí. Goal, Mario Cortegana. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes, Mario Cortegana de Goal.com. Te quería preguntar, porque se está hablando mucho de vuestras bajas, de cómo llega el equipo, pero en el otro equipo, en el rival, en el Chelsea, de lo que viste en la ida de cerca, de lo que habéis comprobado en los vídeos, ¿quién es el jugador que más te preocupa o que más te está quitando el sueño, al que más estás vigilando, al que más destacarías? Por ejemplo, nosotros en la prensa, creo que también la afición, destacó muchísimo a Canté en la ida. ¿Cuál es el que a ti te da más dolor de cabeza, por así decirlo? Gracias. Bueno, en mis 15 años de fútbol, nunca me ha quitado sueño. No, nada, yo creo que lo que han demostrado también en Madrid es que juegan muy como equipo, que han jugado mucho desde que tienen un entrador alemán, que no me sorprende. No, creo que defienden muy bien, reciben muy pocos goles, y arriba tienen mucha velocidad, y claro que es lo que tienen, es su calidad, pero yo creo que también tenemos nuestra calidad y también la experiencia en estos partidos, y bueno, espero que mañana vamos a estar bien, y claro, tienen sus cosas sin dudas, porque sin esto no llegas a la semifinal de Champions, pero no te voy a decir, no sé, un jugador especialmente de eso. Últimas dos preguntas, Luis Castro, Castilla-La Mancha. Hola, ¿qué tal, Toni? Hola. Ha dicho el míster las últimas veces en sala de prensa que llegabais al límite, que llevéis cansados, tú lo has acabado de comentar ahora, que aunque lleguéis cansados da igual, eres uno de los jugadores que más partidos ha jugado. ¿Vale con descansar un poquito, o ya es imposible igualar físicamente al Chelsea, ya yo quiero utilizar otras armas, la calidad, la experiencia que tenéis, pero que físicamente, como estáis, no vais a poder igualar al rival? Gracias. No, yo creo que sí, porque yo no los veo muy bien, entonces, claro, tenemos, o ya hemos recuperado también algunos jugadores que no tenemos en la ida. Bueno, por mala suerte, venimos a Rafa ayer o hace dos días, pero yo creo que todos los que están aquí están bien para jugar mañana, y no solo para jugar, pero también físicamente para, no sé, para Corea, para luchar, hasta el final. Y yo creo que es importante, y además, claro, es importante qué calidad podemos poner mañana al campo, y no solo físicamente, y además también con balón que hacemos, que es igual de importancia. Le están preguntando ahora a Toni Kroos, cómo es jugar contra jugadores como en gol o en Kanteb. Creo que es un jugador muy bueno, es un jugador muy físico, se trata al final de rivales que están al otro lado del campo. Ya vimos la gran calidad que tienen algunos de sus jugadores durante los 25 o 30 primeros minutos del partido de ida, y luego después nosotros fuimos capaces de controlar un poquito más el balón, el juego del Real Madrid. Siempre controlas mucho más los partidos cuando tienes la posesión del balón. Y eso es algo que el Real Madrid tuvo en la segunda mitad del partido de ida, en el Día Estefano. Bueno, bueno,